Con la aplicación de 212 dosis, el 100% de las personas privadas de libertad que habitan en la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi en Pérez Celedón ya están vacunadas. Así lo confirmó el Ministerio de Justicia y Paz. Precisa que ya están todos inmunizados con la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Indicaron que se trata de un esfuerzo al que se sumó personal de la Comisión Nacional de Emergencias y la Caja Costalicense de Seguro Social. El otro centro penal de la zona, el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, también alcanzó el 100% de cobertura.